¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están, Lobo? Hoy estamos en la... en la... en la... en la... ¿en qué parte estoy? Ah, en la tercera parte. Sí, en esta tercera parte va a ser un poco cortito. Sí, no, va a ser como 14 minutos, 19 minutos. Este va a ser corto, vamos a jugar el... solo el primer nivel y nada más. Es como que... es porque lo quiero hacer como más especial. ¿Qué, qué, qué, qué? No, hay que pagar paquete de Crash Motos... ¿Pero qué pasa si pongo acá? ¿Qué pasa? ¡Ah, que debo pagar! ¡No! ¡Veis el skin que yo quiero tener! Comprar, cancelar, no te preocupes. No se ha desconectado dinero de tu cuenta. Ah, bueno. No tiene la coco. ¡Oh, sí, coco! ¡Completad! Estas tareas para... Ah, no, no, esto se lo digo. ¿Qué, qué hago? ¿Qué, qué hago? ¡Ay! Me quiero ir por el elefante. Ah, bueno. ¿Correr? Ok, voy a crear uno. Ah, no, debo crear una bomba. ¿Qué demonios debo construir? Construir. Listo. ¿Qué hago? ¿Listo? No entiendo lo que... ¿No puedo luchar con el tipo? ¿Qué, debo crear uno? ¡Uah! Tengo que cañar. Ok, no entendí lo que hice. ¿Tenía el bueno o no o no? ¿Esto cuál vamos a luchar? El elefante. ¿Por qué? Es el... He visto en un video de Tommy Crush 94 que debe saber todo lo de Crash Run The Good On The Room y estaba el elefante eliminado de Crash Run The Good On The Room. De un nivel eliminado. No me acuerdo el nombre. Bueno, en realidad no es un jefe. Es... ¿Cuál es el hijo? ¿Qué pasó con él? Con el personaje. No tenía el logo de plata. A ver, no voy a... Ah, bueno, no. Me voy a matar porque quiero tener el skin de Crash. No es que me maté por hacer un tonto. ¡Ay! ¿Por qué te mataste? ¿Qué eres tonto? De verdad que salí perder todo lo que haces. Ni siquiera conseguí nada, ¿ves, no? No rompí ninguna caja. Solo me maté para tener el skin de Crash. Pues igual, vamos a luchar con el elefante. A ver... Yo me maté para tener el skin porque... Ya dije... No, no, no. Este video va a ser corto. Hay un skin que quiero tener. El Crash motorizado. Voy a romper todas las cajas. ¡Ah! No funcionó. No, bueno. ¡No, la caja! Dije que iba a romper todas las cajas. ¡No! Me morí. Ya me morí, de verdad. ¡Uy! ¿Por qué caen rocas? ¿Por qué caen rocas? ¿Qué raro? ¿Por dónde caía rocas y no había ningún lugar? Checkpoint. ¡Uaku, uaku! Listo. ¡Bien! Ya lo tengo todo controladísimo. ¡Bien! ¡King! ¡Qué bien que los creadores de Crash hayan contratado a... ¿A quién? ¡Ah! ¡A King! Porque sí que a King creo que hace un buen trabajo. ¿Sabes qué? Si no sé... Y no perderías a Lakuaku tu vida de la... la música... Bueno... ¡No! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Este juego me encanta! ¡Armana! ¿De dónde cayó una roca? A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que puedo romper las cajas! ¡Qué cool! ¿No? ¡Ah! ¡No me di cuenta que sí! ¡Ya siempre punto de control! Elefante rosa gracial Así se llama Elefante rosa gracial Es el nombre de mí No me gusta ese nombre ¡Ay! ¡No! No entendí ¡Uy! Esto ya me da miedo ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Fallé! Bueno por lo menos se fue el elefante rosa Bueno para hacerlo no demasiado corto voy a jugar otra partida bien voy a luchar con el robot ¡Ah! ¡Ah! ¡Debo crear uno! ¡Ah! Es verdad que yo ya creé bueno lo voy a crear igual para que se me quede listo me lo estoy tomando muy batallosa ¿no? ¿Tú ya? ¡Ah! ¿También hay que crear una bomba? Digo una bomba listo listo ya estoy preparado listo a la batalla a lo bandicoot arriba bandicoot arriba bandicoot arriba bueno bueno igual soy a menos que soy un lobo los bandicoot arriba hola pequeñito toma me gusta hacer los giros eh no sé si lo han notado que para que me gusta los giros ¡Uy! que roca más gigante ¿no? ten ten listo soy un experto en este juego ya sé en el primero eh acuacu se me fue pero no se me fue ah no tuve que nombrar nada y eso se cayó se dio en cuenta wow soy un experto de verdad ahí viene dos rocas ah yo creí que no podía saltar pero sí se puede saltar listo no se me fue una caja no importa por lo menos este juego no ha sido porque me mareé porque se me fue la cubacu no me gustan esas estrellitas bien bien uy uy no me va bien menos mueble tomo la cubacu y hago esto listo rompo la caja de checkbook me delizo soy todo un experto tal vez pierda la cubacu eh pero no me modí bueno ya sé en el primero si me modí es que quería tener la skin de crash eh no me digan que soy muy malo para este juego es que quería tener el bandicoot marsupial como si fuera el botón listo uh el robot wow uh tira cañones man porque hay demasiadas cajas no no uy no no voy a romper caja eh adiós esto ya me da miedo uy no no ah no uh no ¿por qué siempre fallo? no de nuevo fallé ah bueno ese es un robot muy malo ¿no? bien voy a hacer la otra parte voy a jugar la otra es que me encanta este juego que yo quiero seguir jugando bien soy un pro ¿no? preparando un laboratorio que no puedo ah no bueno voy a destruir este secuaz y después terminamos con el video voy a cargar listo listo ole crash no sé si me gusta estos bichos eh bueno pero por lo menos ya podemos deslizar porque no no tenemos para nada deslizar deslizar muy bien soy el fan número uno de crash soy el pro el pro rompecajas todos me llaman el rompecajas pero si nadie te llama el rompecajas ya cállate bien ah no iba a romper esa casa pero no no se faltaba uy salta pero este no es el mismo nivel eh no sé tiene la misma dificultades ¿no? es igualito bueno más fácil para mí bien uuuh bien soy un plan en este juego todos me van a llamar el rompecajas que triste que me que un fan de crash me dijo que nadie me llama el rompecajas bueno algún día me van a llamar así el rompecajas bueno no solo a crash lo llaman el rompecajas pero a mí también ya siento que soy un experto soy un experto en rompecajas bueno ya sé porque es muy fácil romper cajas das click a la pantalla y ya está rompes una caja pero esto es igualito uy ahí viene oh viene el dron hormiga gracial creí que me sacaron espera esto no va a ser igual una posa listo uy ah pum es obvio nadie se está preguntando que es ese ruido no bueno espero que les haya gustado mi video que se suscriban a mi canal y no dan el ruido de sonic es que también me gusta sonic crash y sonic son mi competación bueno ustedes me tienen gracias 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 gracias